La planta médica del Hospital Rosario Pomarejo de López de Valledupar realiza la Donatón Juntos y Solidarios para los pacientes de bajos recursos. Es una estrategia que nace de parte de nuestros propios trabajadores asistenciales, donde nos cuentan las necesidades que tienen nuestros pacientes, que tienen nuestros usuarios y que tienen sus familiares. Entonces estamos frente a un fenómeno de escasez, de que no se pueden suplir las necesidades básicas. Entonces iniciamos una campaña de Donatón que se denomina Juntos y Solidarios, donde invitamos a toda la comunidad del hospital, a toda la comunidad hospitalaria de Valledupar, a todos los ciudadanos y de todas formas a cualquier ente territorial que nos quiera acompañar en la campaña para que nos ayuden con donaciones de elementos básicos de higiene personal. En este caso, ¿qué es lo que nosotros más gastamos? Pañales, cremas antipañalitis, pañuelitos para limpiar y al mismo tiempo también, si nos quieren colaborar de manera voluntaria y con todo el cariño del mundo, con ropa nueva usada para niños, para bebés, para gente mayor. Hemos tenido los casos de que damos salida a un paciente, pero el paciente no tiene ropa para vestirse y salir. Entonces comienza como todo el ajetreo de, bueno, ¿dónde conseguimos para? Si tenemos como un banco de ropa, un banco de elementos de aseos básicos, pues podemos dárselos a nuestros pacientes y alivianar la situación que están pasando. Juntos y Solidarios, ¿dónde se pueden acercar, digamos, las personas que quieren hacer parte de esta campaña de Ser Solidarios? Bueno, estamos acá en las instalaciones del hospital, en la parte de consulta externa. Tenemos habilitado desde el 13 hasta el 17 un stand donde nuestro personal de la Oficina de Humanización estará recibiendo todas las donaciones. Entonces, hemos extendido la campaña hasta todo el mes de junio para que, pues, todo el que se quiera vincular y agradecemos a los medios de comunicación que están extendiendo este mensaje para que se acerquen a la Oficina de Humanización o a la Oficina SEAU, que quedan aquí en la parte administrativa y también aquí en la parte de consulta externa, a que puedan donar y siempre tengan un sitio donde dejar, pues, sus donaciones. En junio, con el promocional Super Papá, dale uno de los tres super gomos para que disfruten familia. Un asador, un kit asador, capas, cervezas y licor. Solo debes participar depositando las colillas de cash y los productos de Janssen no ganadores. En los buzones autorizados de Super Hero Cesar, aplica términos y condiciones. Consulta en supergirocesar.com.co es las noticias. Para que quilos, cuando hay super quilos.